Ahora Están en muchos lados O sea Depende Pero estaríamos justo en la etapa de la gira Donde visitaríamos Brasil Y eso Me pone muy triste Pero bueno, que sea pronto Más pronto de lo que se imaginan O sea, de que a la vuelta de la esquina Literal De hecho acabo de ver Unos pedacitos del nuevo videoclip Zapatos todavía no Le gusta morder calcetines Y lentes Estos son los lentes de oro Bye O sea, ya los mordió todos Todavía no sé O sea, ya tenemos todas las canciones reunidas Hasta ahora siguen saliendo canciones nuevas Pero Como temática No lo sé Es un diario, básicamente, mi último año Es una colaboración Muy increíble Y romántica a la vez Y Lo contrario de sola Last night I saw this movie The theory of everything The life of Stephen Hawking And It's an amazing movie I loved it And I cried a lot Creo que fue una de las cosas Que decidimos hacer en esta corte Y me dijimos ¿Qué hago? ¿Qué se me ocurre hacer? Y pues Mariana y yo pintamos la pared Voy a enseñar Todo ese Toda la pared Y le pusimos como detallitos en dorado Me pregunta alguien de mi equipo Que no me conoce casi Que sí bailo ¿Tú qué opinas? Sí bailo ¿Sí bailo? ¿Qué opinamos aquí? A ver ¿Bailo? Baila ¿Bailo? Sí baila Sí bailo, claro Bailarina Porque estoy solita No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Amigos, debes tener ¡No deja de cantar!